El pasado mes de febrero se celebró la 29ª Asamblea General de la Asociación de Empresas Náuticas de las Islas Baleares, AENIP, así como la séptima entrega de galardones de la asociación. El evento, celebrado en el conocido restaurante Moli Descompte, congregó a más de un centenar de personas. Antes de dar comienzo, la Asamblea General Ordinaria tuvo lugar una ronda de ponencias que contó con la participación de diversos expertos y fue seguida por un nutrido grupo de asociados. Piensa que no solamente es la reunión, digamos, legalmente establecida en estatutos, sino que hacemos un ciclo de ponencias previo para ofrecer algo interesante a nuestros socios. Tras las rondas de ponencias llegó el turno de la celebración de la Asamblea de la Asociación, en la cual la presidenta de AENIP, Margarita D'Albert, aludió al histórico momento por el que pasa la náutica en España y a los recientes cambios legislativos y fiscales aprobados a nivel nacional por el Gobierno, que presagian una mejora de cara a las próximas temporadas. A medida que avanzaba la velada, empezaron a hacer acto de presencia las diferentes autoridades invitadas al evento, que se sumaron a los numerosos asociados que habían participado en la Asamblea General y a los periodistas y reporteros gráficos que esperaban pacientemente el inicio de la gala. Hay que tener muchas cosas en cuenta, por ejemplo, que todos nuestros invitados socios salgan contentos, que se sientan cómodos y que tengan un buen recuerdo del evento. El evento contó con la presencia destacada del presidente del Gobierno, José Ramón Bauzá, del conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García, entre otras muchas autoridades. Desde AENIP hubo palabras de agradecimiento para el Ejecutivo de Bauzá por su apoyo al sector náutico balear, un sector que él mismo ha calificado en reiteradas ocasiones de estratégico para la economía del archipiélago. Tras el discurso se procedió a la entrega de los galardones a AENIP, premiando así la promoción y defensa del sector náutico balear en las últimas décadas.